vamos a subir a youtube cómo se hace un tamal guatemalteco ay porque mire se que hace fue la luz guatemalteco ¡Suscríbete al canal! Esa es pura hoja de qué? ¿Cómo le dicen a esa hoja? Se le pone una de mayan Y encima se le pone una de huerta Que es de guineo De guineo Para que salga con otro favorcito Es como que la de banano le da otro sabor La otra como se llama de mayan Si pues todo va cambiando sabor Nosotros dijimos de plano están durmiendo todavía Como ni han llamado ni nada Dije yo Ni hemos llamado ni han llamado No dice cáncer que a las 5 va a venir usted ya Ay Dios Mi mamá ya a las 5 va a estar aquí Eso si es tamal ve Con pura carne Dijo No solo masa Ah no Aquí si Ah no Nada menos de grasa Se aprovecha así Y nada de grasa Porque todo está Diatético Ahí está Si Así yo me como 3-4 tamales Hora ¿No? No no como tanales A la vez Es que no como tanales O a la vez ¿Qué es lo que va a hacer? No como te llaman